Señoras y señores, terminó el partido. Boca tuvo para romperle el culo a Corinthians, pero viene muerto. Jugo hoy para los brazucas. Pipa, lo mínimo que te deseo es que te secuestren los hijos. Por favor, Román y la concha de mi abuela. Basta de estos jugadores muertos, sin sangre. Seguí mateando nomás. Se avermió de mierda. Traigan refuerzos como la gente. La puta madre. Lo único positivo es el aliento de la tribuna de Boca. Todos unidos al canto de Benedetto, compadre, la concha de tu madre. Y así, una vez más, Boca eliminado de la Libertadores, la concha de mi hermana.